... Merca Córdoba con el comercio vecinal. Cruz de Juárez 18, aquí encontramos carnicería hermanos Sierra, a ver qué nos proponen hoy. ¿Qué nos llevemos? Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos recomiendas que nos llevemos hoy? Pues yo estoy viendo que tienes un poquito de todo. Pero la calidad, la estoy viendo también, que debe de ser estupenda. Hombre, la calidad es lo que prevalece. Además, la clientela es muy selectiva y es lo que te demanda. Calidad, precio y servicio. ¿Él nos puede dar las bases fundamentales para conseguir que un negocio aguante más de 35 años, que son los que lleva este negocio abierto? Efectivamente, 35 años. Lo llevaba mi padre, yo lo seguí y hasta que podamos. ¿Y cómo se hace eso hoy en día? La base y los pilares son, ya te digo, es la calidad, es el servicio y por último el precio. Precio que va de acuerdo siempre con la calidad. No podemos dar cosas baratas y decir que esto está exquisito. Tenemos una ternera que es extraordinaria, nuestra de aquí de nuestra sierra y tiene un precio, no la estamos comprando fuera. En fin, así en todas las cosas. Además, lo he elaborado, lo he elaborado con materia prima extraordinaria. Claro, esa materia prima hay que pagarla y el cliente lo sabe. Ahora el cliente lo sabe. ¿Qué nos recomiendas que nos llevemos hoy? Mira, es que hay tanto y de todo, desde un buen cocido, que ahora en la época de crisis apaña mucho, porque te digo, ha hecho un buen cocido, pues tienes una buena sopa, la carnecita puede hacer desde una tortillita por la noche, en fin. Croquetita. Bueno, croquetita, es que el cocido soluciona muchísimo, y hace fresquete y apetece después de todo, de llevarte unas croquetas, desde unos pinchitos, cualquier elaborado, alguna hamburguesa, depende, porque los niños, en fin, depende de cada familia y eso, pero tienes para escoger de todo. ¿Qué es lo que más se suele pedir ahora al cliente? ¿Qué es lo que más exige? Pues yo imagino que lo de los precios tiene que ser algo que digan, ay, ¿a qué no llego o qué no llego? Pero, realmente, ellos lo que buscan es que la calidad, como tú bien has dicho, sea buena, pero que la atención también sea algo diferente a lo que pueden encontrar en grandes superficies, ¿verdad? Efectivamente. El trato es muy personal, además es cara a cara. ¿Qué ha necesitado hoy? Un cocido, pues te lleva esto, esto, esto. ¿Qué te puedo decir? Se atiende y se sirve a domicilio. Hay personas mayores, es un trato que no tiene nada que ver con el carrito y empezar a echar cosas. Todo tiene su sentido, ¿no? Y aquí no está envasado esto, esto lo cortamos al momento. No, no, al momento, lo que necesites. Si vas a hacer un estofadito patata, la carne que quieras y lo que necesites. Es que es un trato completamente muy personalizado con cada cliente. Y como bien has dicho, y hay que destacar un poquito, también tenéis servicio a domicilio, es decir, que podemos llegar con nuestra nota, dejártela, que me voy a trabajar, me preparáis esto y luego llego o me lo acercáis luego a casa. Efectivamente. Además, sin límite de horario. Cerramos a las dos y media, pero que no hay ningún problema, que si tú sales a las tres de trabajar y a las tres y media estás en tu casa, a las tres y media se te sirve. Eso es, ni además, sin costo adicional ni nada, ni me tienes que comprar más, ni, no, no, no hay un límite de precio. Lo que necesitas es que para eso soy tu carnicero. Eso es importante. Para eso soy tu carnicero. Hay que buscar su carnicero, su pescadero, su frutero, ¿verdad? Que nos dé esa confianza, que nos ofrezca esos productos de calidad y, además, que nos garantice que lo que nos estamos llevando es verdaderamente lo que nosotros queremos. Que no estamos diciendo quiero ternera, pero la quiero del Valle de los Pedroches. Y te digan, sí, sí, del Valle de los Pedroches y venga importada de no sé dónde, ¿verdad? No, mira, además para eso tienen los certificados de calidad, por ejemplo, has tocado la COBA, pues lo tienen los certificados de la COBA, el Cordero, pues de la COBA. Todo lo que se pueda consumir de nuestra localidad, pues se consume. Además, esto es un problema de educación, de educación desde los colegios, ¿eh? Igual que se enseña cualquier otra materia, habría que enseñar a los niños que desde pequeños el consumo en el barrio es que fomenta trabajo, es que da trabajo a todo el mundo, hasta la hacienda. Es que gracias a nosotros, no a las carnicerías, gracias a la pescadería, a todo el comercio de barrio, hay empleo y trabajan en la hacienda y trabajan en el ayuntamiento y trabajan para nosotros. O sea, es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y es necesario educar, educar y educar, sobre todo, a los jóvenes. Y no solo dan trabajo aquí, porque vosotros no solo tenéis esta carnicería, sino que hay varias, de Hermanos Sierra, tenéis muchísima gente trabajando tanto aquí fuera como dentro, sino que si compramos productos de aquí, pues también estamos ayudando a los ganaderos, estamos ayudando a los hortelanos, ¿verdad? Que puedan sacar sus productos y puedan ser competitivos con estas otras variedades que nos vienen de otros sitios con bastante menos calidad. Y además bastante menos calidad. Yo ya te digo, hay que apostar por lo nuestro y más. ¿Cómo están las cosas ahora? Que hay que ayudar al cliente dando precios, dando, yo qué sé, es que es un cúmulo de consecuencias que hay que trabajar ahora por lo nuestro. Pues mira, yo voy a hacer una recomendación porque yo la he probado, la hamburguesa de Hermanos Sierra, la de pollo con un poquito de ternera, y me han encantado por una sencilla razón. Ustedes se dan cuenta, y seguro que alguien habrá comprado la hamburguesa hasta que vienen envasadas. Mira, pues luego, cuando le ha hecho la sartén así, y se quedan chiquititas, 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 ¿por qué? Pues porque le han metido mucha agua, porque la carne no es buena, aquí no. Aquí se queda la hamburguesa tal y como ustedes la están viendo, gordita, llenita, jugosa, y además con ese tamaño. ¿Eso qué significa? Pues que la carne es de calidad, que estamos comiendo calidad, que ahí no ha habido inyecciones de nada, ni ninguna otra historia, y que los productos son frescos. Así que esa es mi recomendación, porque ya que la he probado, puedo decirlo, ¿no? Lo puedo decir, además te lo agradezco. Pero que como yo, muchísimos compañeros. Que sepas que hay muchos profesionales en Córdoba, tanto a nivel de carniceros como fruteros, como todo. Mucho, 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 y hay que ayudarle. Hay que dejar de comprar productos envasados en grandes superficies, que no sabemos dónde vienen, ni acudir a nuestro comercio vecinal, que son los que además de darle vida a nuestro barrio, los que nos hacen compañía cuando salimos, cuando venimos, cuando entramos, nos dan los mejores productos con la mejor calidad, al mejor precio. Y luego, si encima tenemos en cuenta el trato personalizado que nos ofrecen, eso no hay quien lo pague, no hay comparación, ni hay diferencia con la grande superficie. Así que muchísimas gracias, enhorabuena por los 35 años, y espero venir el año que viene a cumplir con vosotros los 36, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros también. Bueno, pues nos quedamos con este logotipo, vente por aquí, comercio vecinal, come bien, compra en tu barrio, y tenemos ahí en la misma escaparate la mejor carne, ¿dónde? Pues en el comercio vecinal, ¿dónde si no? Con este mensaje nos quedamos, y nada, os invitamos a que visitéis a todos estos comercios que nos están ofreciendo cada día las mejores recetas, además de los mejores productos. Mercacórdoba, con el comercio vecinal, en tu barrio, cerca de ti.